La actual temporada de verano en la que solo las grandes cadenas hoteleras del tipo todo incluido han superado ocupaciones del 90% en el noveno municipio, mientras que sus similares pero pequeños hoteles de costa rondan entre el 30 y el 50% continúa avanzando, pero sin conseguir las expectativas de los empresarios dedicados al turismo. Incluso de los denominados hoteles petit, que por tamaño tan solo cuentan con unas pocas habitaciones o cabañas de lujo, pero que suponen que su exclusividad debe retribuirles. Ahí ello no sucede. Yo los invito a que salgan a la playa, caminen por la playa y dense cuenta cuánta gente hay en Tulum. Creo que es la temporada más baja de los últimos años que se está viviendo ahorita. No hay gente en la playa. Hay gente, poquita gente en los hoteles del centro, una o dos cabañas en los hoteles de la playa. Si ustedes salen, no encontrarán más de 50 gentes en la playa. En una temporada, donde era la temporada más alta del año de Tulum, siempre, creo que eso es crítico y eso hay que tomarlo en cuenta. Las cifras oficiales de la Dirección de Turismo Municipal sostienen una ocupación promedio del 56%, pero las ocupaciones han sido muy dispares y mientras que el flujo turístico se concentra en las grandes cadenas hoteleras y la zona de la Riviera Maya de Tulum, es decir, de Chemuyil hacia Acumal, la zona sur de costa de la cabecera municipal es la de menor afluencia de visitantes.